¡Vallá! ¡Valizán Castilla! ¡Ahí está! A todos los retinores, ahí se integran. El Consejo Principal en pleno, los funcionarios también están presentes. Y ahora mi tierra, mi segunda tierra, Tomás. Tomás en su segunda tierra. Tomás. Está precedida por el ingeniero Dilton Mercado, licenciado Dilton Mercado Ramón. Ahora vienen los señores integrantes de la gestión y los regulares productos del Papa. Gracias, Tomás. Gracias a licenciado Dilton Mercado Ramón. ¡Vallá! 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 Vallá! ¡Vallá! 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 En la pisa de desfile, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocupa encabeza su alcaldesa y seguir la moción de saludo al ingeniero Benjamín de la Cruz, alcalde de esta provincia y hacer excesivo a las autoridades locales y a toda la población. ¡Santa Rosa de Ocupa! Aprovechamos para agradecer a nombre del Comité Multisectorial a la Banda de Música de la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Gracias a ellos, a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad del Distrito 9 de Julio. Y ahora viene Seguridad Ciudadana de este distrito. ¡Fuertes aplausos para la Seguridad Ciudadana! Los vecinos de Tampilco de Lejano, Andamarca. A ver, ¿dónde está el cariño para Andamarca? La Municipalidad Distrital de Andamarca encabeza el señor Cariño a los héroes del 9 y 10 de Julio. La Municipalidad del Centro Poblado, también de Andamarca. A ver, ¿dónde está el cariño para el Distrito de Andamarca? ¡Fuertes aplausos para el alcalde de este Centro Poblado! ¡Fuertes aplausos para el Centro Poblado de Andamarca! ¡Fuertes aplausos para el Distrito de Andamarca! ¡Fuertes aplausos para el Distrito de Lejano y el Distrito de Andamarca! Bienvenido también al Centro Poblado Guadujo. Gracias, alcalde. El Centro Poblado de Guadujo de Andamarca. Gracias. El Centro Poblado Atunhuasi. También de Andamarca. Los esforzados trabajadores. Los esforzados. Gracias Atunhuasi. Y ahora viene la notaría pública que preside la doctora jimena Yagasca Cipriano. Lema, nada antes de la fe. Felicita de esta tierra heroica de concepción. Seguimos anunciando, premiando, valorando a todas las instituciones que están desfilando en la pista de la avenida dedicada al gran fiscal Andrés Averino Cáceres, que la provincia de Estatipo. A ver, fuertes aplausos para Sartipo, nuestra selva central, la Asociación de Cujeres Afectadas por la Violencia Política. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Bienvenidos a los ciudadanos de Sartipo, Acomamba, Concepción, Runa Cuyo, Concha, Santo Domingo de Acomamba, Ingenio. Conadín también está presente, Cancha Falca. Y ahora viene el anexo de Achi. Fuertes aplausos para el anexo de Achi. Toma. Ahí vienen. Mis paisanos tomacinos del anexo de Achi. Acomamba, Escolta, y con nuestra bandera, la roja y blanca. Damos la bienvenida a la musicalidad de Centro Corrado Alonso. Fuertes aplausos para este Centro Corrado. Bienvenido, señor, anexo de Centro Corrado Alonso. A su puta directiva, con la guión. Bienvenido a los comedores comunales. Dijen de Guadalupe. A ver, fuertes aplausos para las damas de Achi y los comedores populares. El servicio que brindan a la población vulnerable. San Roque de Guadalupe. Fuertes aplausos. A la asociación Los Amigos de la Tercera Edad. Comedor Popular de Conchas. Conchas también ha venido. Concha Municipalidad del Centro Corrado del Parco. A ver, fuertes aplausos para el alcalde. Sigue parco. Se acerca la comunidad campesina. Nuestros hermanos campesinos. Nuestros esforzadores. De todo esfuerzo, nace el triunfo. Todo sacrificio, tiene su premio. Y ahora viene el programa Pasto de Leche. Preside el Comité Provincial. A ver, fuertes aplausos para las damas beneficiarias del programa Pasto de Leche. El Comité Provincial está integrada por las presidentas. Por ejemplo, el Comité Pasto de Leche. María Pazalena de Concepción. Programa Pasto de Leche. Señor de Cantos. Bienvenidas, madres. Somos mis hijos. A ver, fuertes aplausos para los niños. Profeta del Centro Corrado de Huánuco, Andamalca. Comedor Popular. El de Comas, pero no te lo digo. A ver, Comas, Vigil Maratónia. Comedor Popular. Vigil María. De Gran Gran Calla. Mis paisanos de Comas. El Comedor Popular. El Comedor Popular. Cristo se ama. Del Distrito de Manzanares. El día de hoy, todas las instituciones de la sociedad de la provincia de Concepción Rínico de Mate. Y en Amuclo está también el Comedor Popular. Feliz. Y en Amuclo. Y en el Comedor Popular, Vigil María. De la Libertad. Pertenece al Distrito de Heroínas Toledo. Comedor Popular de Huánuco. Distrito de Santa Rosa de Copa. Gracias, lindas damas. Que Dios los premie. Por la labor que les enseñan preparando alimentos. Comedor Popular. Mano amiga. Fuertes aplausos. Ahí están saludando. Y dando sus compreros. Otro Comedor Popular. Otro Comedor Popular. Que se acerca. A ver, va que es un poquito para mí. No es el chico. Comedor Popular. Quinti... De la catástasis siempre igualas. A rico, quinti. En Fernándodo. El Champara. Comedor Popular. Señor de la Asensión del Quinto. Todas las damas han venido a rendir enlace a las héroes Las arruinitas de justo También el comedor popular Sanita Rosa de Tulso Comas ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos! Comedor popular San Sebastián Me imagino este Mataguase por el nombre de Salinas ¡Gracias, chicas damas! ¡Son preciosas ustedes! ¡He dicho, damos de aquí a los jóvenes! ¡Suscríbete! ¡Y ahora, en la pista de desfile! ¡Felicitaciones! 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 ¡Están aquí! ¡En el desfile! ¡Cívico, escolar, militar y de la sociedad civil! ¡Por la Lina! ¡Tiene una tarea fundamental! ¡El señor alcalde! de las dos peces de hoy en la Concepción, Ingeniero Benjamín de la Cruz, saluda, felicita y abraza simbólicamente a todos los integrantes de las rondas campesinas del alto y bajo turunado. ¡Viene la ronda campesina de Cajarma Catalina Huanca! ¡Señoras y señores, atención! ¡Viene la Comunidad Campesina de Cristo, Tierra de Huacones! ¡Viene la ronda campesina de Cajarma Catalina Huanca! ¡Viene la ronda campesina de Cajarma Catalina! ¡Viene la ronda campesina de Cajarma Catalina Huanca! ¡Viene la ronda campesina de Cajarma始mстве! ¡Viene la ronda campesina de Cajarma Catalina Huanca! del 9 y 10 de julio, es el batallón de licenciados de las Fuerzas Armadas. ...de defensa y ciudadanos que perecieron, dieron su vida, quedaron heridos o discapacitados en la lucha con la medalla de la condecoración al defensor de la democracia. Aquí tenemos al centro de los excompatientes de la región jurídica. ¡Honor al médico para ellos! ¡Honor y honor a los atores de la banda de música! ...de la banda nacional, pasan los ex soldados de la patria, los que sirvieron al país, los que se enfrentaron al enemigo. ¡Gracias a ellos! Ahora vivimos en paz. Viene hora. ¡Gracias! 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 Tienen bajo su administración 10 establecimientos penales en Huancayo, mujeres en Concepción y Cauta, varones en la Orolla, Tarma, San Camayo, Río Negro, Huancabelita, Huanta y Ayacucho. Y ahora viene la Compañía de Bomberos Heroica Concepción 231 de Vida Institucional con una compañía de bomberos jóvenes y con prometidos para realizar un trabajo profesional en beneficio de todos. La Compañía de Bomberos Heroica Concepción 231 requiera el compromiso de trabajar voluntariamente en coordinación con las autoridades, entidades públicas, privadas y población para salvaguardar las luchas de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Dios, Patria, Humanidad, Lealtad, Honor, Valencia y Dios es el día. El alcalde felicita y saluda a la Compañía de Bomberos de Concepción. Hace extensivo también el saludo. La ciudad ciudadana al servicio durante las 24 horas del día, domingos, feriados. atentos ante cualquier emergencia la municipalidad a través de su gobierno está generando justamente que la población goce del orden que debe existir en la ciudad y ahora se viene la policía nacional del Perú la macroregión la de Guadalupe civil de escoltas policía nacional del Perú comisaría de concepción a ver fuertes aplausos los encargados de salvaguardar el orden que es la ciudad ¡Esta, hermanos! ¡Perfección! ¡Apulsa, Altísima! ¡Oy, Draques, Altísima! ¡Ya, la faccio, la acción! ¡Gracias! ¡Apulsa, Axia! ¡Apulsa, Altísima! ¡Fuertes aplausos para la Escuela de Oficiales! 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 ¡Felicita! 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 Mi comandante, la ceremonia ha terminado. Gracias, mi comandante. Continúa, mi comandante. Quiero... ¡Marche! ¡Fuertes aplausos para la básica! ¡Escuva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Gracias! ¡Escuva la revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!